Tu Dios está en todas partes, incluyendo este podcast. Bienvenido a Palabra de Dioses, lecturas de todos los libros sagrados para una vida más iluminada. El Talmud es un inmenso código civil y religioso judío. Talmud significa aprendizaje, y en él se compilan la ética, las costumbres, la historia y la filosofía de ese pueblo. En este episodio reflexionaremos sobre un pasaje breve encontrado en el Tratado de Julín, que habla sobre la mesura y el honor que debe tener el hombre. Un hombre debe comer y beber menos de lo que puede pagar, vestirse de acuerdo con lo que puede pagar, y honrar a su esposa y a sus hijos más allá de lo que puede pagar. ¿Qué quiere decir este consejo del Talmud? La mesura es un valor importante para la cultura judía. Se debe ser consciente y mesurado con lo que se come y también con las prendas que se visten. Sin embargo, en la cuestión espiritual y de valores, el hombre debe ser generoso y dar siempre más de lo que podría pagar. Honrar a su esposa y a sus hijos no es cuestión de dinero, sino de grandeza espiritual. Sé espléndido con el amor, las atenciones y el honor que brindas a tu familia. No importa el dinero que tengas, tu calidad moral siempre será más valorada por Dios y por quienes te rodean. Palabra de Dioses es un podcast original de Sonoro. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify y comparte este episodio con tus amigos, sin importar cuál sea su religión. Sonoro. Sonoro.